qué tal gente como anden una reacción es las pruebas ya hemos reaccionado a canciones que tanto le sea la música al final o sea estuve confiado la verdad no debí y ya los que han visto lo saben uno de test de cultura general y ahora lo mejor y lo que todos debemos saberlo especialmente si me siguen a mí todos deberíamos estar así al final de este test adivina el meme por la voz o sea no creo que sea tan buen test de por sí al verlo así pero vamos a ver por los memes bueno para poner tanto tiempo eso en sólo 10 segundos tendrás que adivinar el meme solo escuchando el sonido 10 segundos no quiero prejuzgar solo bueno está bien fácil no sé que te da todo acá bueno acá está el niño del oxo hacemos predicción presión corta si era cierto en la mayoría debería ser uno así o el no sé quizás es que busco en inglés tengo que buscar en inglés también debe haber así tipo de este vídeo pero porque los memes gringos son también muy o sea que lo conoce todo el mundo no es que esto es un chiste no es que gente no no voy a subir este vídeo ni quedando creo que no seas pendejo muchas gracias afición este para vosotros no 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 hay que jugar wufufu tiene que ver en wufufu loco aguanta aguanta que me salve wufufu aguanta voy a cancelar la proyección a mi cara no voy a hacer ese es que es muy genérico oh mira mira mi vídeo está acá jaja a ver vamos si pongo meme ah no bueno top meme songs canciones meme la salvará y encima está bajo volumen escribir bob bob así comenzó y ahora son cabezas en waters no wow wow espera otra vez tú wey si este vídeo te está gustando recuerda regalarme un poderosísimo like activa la campanita de notificaciones y suscríbete a este vídeo ronda 256 me estás jodiendo tantas canciones meme ok gente fuck this shit oh keyboard cat esto si es música Pero aún así salgo al keyboard card TRIPALOUSKI Nah, este es más icónico en cuanto a memes Voy a juzgar más por memes Y por música obviamente, pero ¿Cuál es el mejor? Chas No, esta, esta Oh ¿Cómo no? Esta canción ni siquiera es meme, weón Obvio El Pilar Zem Uh, Zuz Life La canción que hizo J.H. ¿No? Ojo, ok, de una Ah, no jodas, esta canción es de la NFL Qué lindo, a la mierda Pensé que fuera de bromas que era de Fox Sports, weón Loool Uy La canción de John Cena, men Pero la tenemos en cuenta, ¿no? Uh El Monkey Flip, loco Estamos acá con joyitas, ¿eh? Pero... Nah, sí, Monkey Flip, Monkey Flip Spider-Man Uh, este es buena, ¿no? Uh No me la cuentes Dream on Dream on, Dream on Porque es más actual Pero ambas son buenas, ¿no? Este es bueno, también Uh El remix Obvio Pero difícil Monsters Inc La canción de Monsters Esta sí se la sabía, yo también De Naruto, de Monsters Fuck Escojo Monsters, ¿eh? Más En cuanto a meme es más icónica Bueno, esta sí es mi canción meme actualmente Pero... Música YouTube 2012 Nah, esta, esta, esta ¿Has apuesta? ¿Qué quieres que apueste, huevo? ¿Quién va a ganar? Puta, man, este me... Oh, loco Predicción Baneo a Benja ¿Baneo a Benja sí o no? A ver Ustedes decidanlo, gente Baneo al amigo Benja que está por acá Sí o no ¿Cómo quieres que la predicción de algo como este, loco? Así que yo estoy escogiendo A ver, ¿dónde está? No te escapas Ahí está ¿Qué dice la gente? Estos van permanente, por si acaso Es que, gente, si que hacen preguntas así Primero piensen, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una predicción de algo que tú escoges, man? Ok, Benja Uy La gente ha decidido Ahí les vuelo sus puntos Chévere Uy, esta es buena Oye, no sé por qué esta me da más risa que el otro Bueno Uff Este es de los primeros memes que existen en el planeta, man Uff, pero esta también, man No, pero esta más, man Es que esta Este es ancestral, loco Uff Uff Nooo Oh, run Fuck, pero me ganó Naruto Gracias, hermano Also Kindern Y que no se que el otro Uy Uy, esta haciendo la set Esta también es buena El Sax Guy Pero voy a coger esta más actual Y también el meme es buenísimo Uff, este es full Twitch Este meme es full Twitch Y estamos en Twitch Es que a mi si me pegó ese meme Bueno, esta ocasión no la saben Uff Pero esto no es meme, huevo Nah, nah, nah Ya uno no es meme Las chicas superpoderosas, Tim Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero todos me llaman Giorgio Hay que juzgar también si son memes Es que gente, los memes de De los yoyos, huevo Como salen, eh Uff, esta también clásica Uff Pero esta creo que la he visto más Sí, sí, sí El Gamecube No, Gamecube Uff Cuántos memes he visto del Gamecube Y eso que ni siquiera soy de Nintendo Apenas me estoy Esta no es meme, huevo Esta sí Bueno, no sé cuál es esa Nintendo Wii Uy, Wii vs Wii Uff, claro Este mejor French Accordion Esta es clásica también No, esta nunca la he escuchado La segunda que Uy, Billy Joel Buenísima ¿Y esta? Ah Uff Uff No, esta es más Misión imposible No, la primera Ni siquiera la la conoce El bot no se Oh, el bot No quiere, gente Lo voy a matar ahorita Esperen Ya Elevador Elevador Music Fue guys Uff Es que esto se volvió meme Porque en Spotify Salía, ¿no? Mío Califa No sé qué Uy, la canción de Dream Loco Yo no veo sus videos Igual lo sé Porque Está bueno Se goza Porque lo sé La verdad Salda Nuria Uff Pero esta fue más meme O sea, esta canción Es ancestral, loco O sea, han salido un huevo de memes Desde antes ya My kingdom come Uff Esta fue más meme, loco La segunda fue más meme La primera solo es un meme ya Uy, ya que entramos a zona Keyboard cast, loco ¿Esta cuál es? Uff Está difícil A partir de acá ya Porque Son las que escogimos Se repitió Porque esto es un torneo Y están enfrentándose Las que han pasado de ronda Tripolowski Tripolowski Wishop Es que hasta la he visto más No saben cuántos memes Hay con esta canción, men De hecho Si que ahorita buscamos Y son buenos edits, loco Son muy buenos edits Ve, le hacen remix Es que por eso Yo he visto varios Ve Para que vean lo viral que fue En la comunidad gringa esto Ve, mira, mira Para que vean, loco O sea, yo acá estoy probando Porque escojo cuál ¿Esta cuál era? Uy, esta Zook Life ¿Esta canción era de qué? De un tren, ¿no? No me acuerdo ¿De Adilantero? ¿Qué? ¿Adilantero sacó una? Espera ¿Dónde está? ¿Ya ves cómo les dije? Claro, loco ¿Sabes lo que hablo? Ganó acá fácil Uff No Esto debió ser una final O semifinal Fuck Escojo esta porque nos pegó más Pero La 1 es muy buena igual Move, bitch Dream on Obvio La de Monsters o Giorgio Igual Giorgio hasta acá se queda creado I'm blue I never give a better day I never give a better day Rondeabout Si, de verdad Uff ¿Cuál? Ustedes cojan Ok Voy a escoger la 2 Porque hay muchos más memes Nintendo Gameplay Quieren ver cuántos memes hay de este Puta madre Hay un huevo de memes En serio Este debe ser uno de los memes más spameados en la comunidad gringa Fuera de joda No sé qué tanto le ha marcado a la gente gringa Pero A los gringos Ve Hacen edits ¿Ves? Es que los gringos son dioses en edición Loco Este es el original Más que todo Porque lo hacen bien O sea Son creativos Ah, este de la A ver Oh, el ring roll El ring roll Encima te hacen como que esperar Así que Así que Oh, shit Bueno, acá escojo esta Porque me gusta más Uff Esto es difícil de superar Sí Difícil de superar Uy Estamos ya en Cuartos de final No, en cuanto a memes Esto fue más La verdad La de Mia Khalifa fue un meme Y ya, no Keyboard cut Keyboard cut fue más icónico Fue de los primeros Menos Zook Life Acá se gana Zook Life Cuántos memes de Zook Life Habrá habido Puta Un huevo Bueno, acá Lo siento Tripelowski Uff, oh, shit Run the boat Oh, shit Oh, shit Dream on Bueno, acá sí Bueno, acá sí gana Dream on Por la relevancia actual Bueno, acá gana Smash Uy, ya Fuck Dificil, dificil Pero tiene que pasar Keyboard cut O aim blue Ahora está más Es que el aim blue Se puede considerar meme Pero no hubo muchos Es que esto fue un meme normal Y acá salieron varios, ¿no? Con Dream on Sí Dream on fue más Uy, acá sí ya Tengo que dejar Un poco de lado Mis preferencias personales Porque sé que Esta canción Tuvo mucha Mucha presencia Mucha más En cuanto a memes Esta mucho más Uff Semifinal, gente Es que Keyboard cut Es que Keyboard cut Es ya De los dioses De los memes Porque son de los primeros Dream on Uff Igual la canción Es buenísima La canción original ¿Quién gana? No sé ¿Cuál escojo? Bueno, gente Sabemos quién ganó Dream on Porque es mejor canción O sea, en general Fue buen meme Muy buena canción O la verdad Este quiz Este quiz Random que salió Que por cierto No ha salido La canción de Era hacer la versión Larga Mira, no ha salido Esta es la canción De Shrek No me salió La canción de Yakuza Fuck De Verco Fuck El Craft Grave Bueno, hay que rendirles Un tributo, ¿no? Hay que buscarlas Una por una Bring me the horizon No, loco Era hacer la versión Es que la versión Larga también Es demasiado larga Loco Me demoraría 40 minutos, men Pero en esta Creo que sí Valía la pena Pero ya fue Esta es buenísima También Verga También Never gonna give you up No, pero igual Yo creo que Dream on Sí Supera A la de Rick Roll Oye, ¿han visto? Yo salía Como si me hubiera visto Oye, alguien me cagó Oye Ok, esto es lo que La mayoría le salió Esta es la segunda Opuesta Luego tienes la de Shrek Está buenísima Igual yo creo que La de Aerosmith Supera Esta Giga Chat A ver esta Ah Nah Nah, pero esta como Canción, canción Nah, no es tan buena Como para estar en cuarto Puesto por encima De la canción De John Cena Mira la de Sucks Guy Estuvo Y la nuestra La de Dream on Ni siquiera está acá Fuck Tokyo Drift Loco La de Tokyo Drift Esa es buenísima Mira la del Craft Grave Esta la tenemos En Fortnite La de GTA San Andrés Puta también Buenísima Buenísima La de Lizzy Town También Pero bueno Esta es la que Estaba buscando Es que no creo Que vuelva a ser Esta Es que son Si que vuelvo a ser Todos un huevo De tiempo La verdad Puedo hacer otro Una canción Por juego No sé Opening Infancia Castellano Esto es brutal Loco Pero esto Lo guardo Por otro día Ok Le voy a dar corazón Ya gente Eso Al final Se salvó Este video El video Que estuvimos viendo Fuck Se salvó Así que nada Me despido Ahora si Quito esto Estuvo entretenido El Sugar Día Lucky Rack 3 Si quieren más Ya lo saben Soy Cicos Los dejo Rack 2 Rack 2